Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimo y hoy os traigo de nuevo la Guardia Civil En este episodio va a ser algo especial porque os voy a traer un nuevo mapa que he creado yo con esta unidad que se llama Geass Quiero recordar que el barco lo he creado yo, he intentado hacer que las luces funcionen pero no funcionan Así que lo siento chicos, y un detalle de esto, ¿vale? Quiero que utilicéis un poco la imaginación, ¿vale? Y pensar que el remolque, que la lancha está encima del remolque, porque sí, he podido conectar este remolque con el coche este Y me encanta, ¿vale? Antes de nada, quiero que os tranquilicéis porque si veis se prona Pero es que os quiero traer los nuevos uniformes, o sea que veáis los más uniformes que hay dentro del cuerpo de la Guardia Civil, ¿de acuerdo? Así que dicho esto, nos vamos a ir a un tráfico que ha habido en... os lo voy a enseñar, mejor dicho Un tráfico que ha habido por aquí, lo que no sé bien bien, pero tendremos que venir aquí a descargar nuestra lancha Y navegar hasta este lugar, donde sea... creo que es aquí, ¿eh? Yo diría que es aquí, estaba cerca de una carretera ¿Vale? Entonces, eso chicos, nos vamos a ir para allá Así que empezamos Vale chicos, pues pensamos que estamos aquí Y nos vamos a dirigir hacia allí La verdad es que me gusta conducir con esto Gracias Vale Es una unidad que yo no la he visto nunca actuar Sí que es verdad que la he visto en la tele Y poco más Pero bueno, en este modelo de coche que tengo ahora mismo Representa que lleva una lancha también encima Así que nos tenemos que imaginar que llevamos una en el remolque y una arriba Bueno, una lancha, una Zodiac ¿Vale? ¿Este por qué está corriendo más de...? ¿En serio? Bueno, parece que estemos en persecución, pero no estamos en persecución Vale, eh... ¿Muchos de vosotros me habéis dicho alguna que otra vez? En plan, mínimo ¿Es posible que una unidad, a pesar de no ir hacia el lugar que le corresponde Tenga que ir con luces? Y la respuesta es sí, obviamente Representa que necesitan nuestra asistencia Entonces vamos a llegar O sea, tenemos que llegar lo antes posible Antes de que me digáis algo Bueno, en el lugar de los hechos Ahí están los compañeros ¿Vale? Y también están los bomberos y la ambulancia Así que vendremos aquí Bueno Representa que no se han abierto De acuerdo Y a ver A ver... Vamos a colocarlo aquí De tal manera Así A ver, poco a poco, eh Aunque no esté la lancha, chicos Vamos a simular que está la lancha Por cierto, también me han dicho que en aquel lugar De los hechos también están los geas Que ya están allí preparados Solo que no hay ninguna lancha Porque ellos están estudiando Así que esto lo dejamos aquí ¿Vale? Y luego cuando volvamos Pues ya sacaremos la lancha Vale, chicos Me meto dentro de la furgoneta Y nos cambiamos Vale, chicos Una vez que ya nos hemos cambiado Nos subimos a nuestra querida lancha Creada por un servidor Ole, ahí Y chicos No he podido hacer que las luces De este barco funcionen Mirad lo que pasa a los asientos ¿Veis? Pero las luces no se encienden Vale, chicos Una vez que ya estamos dentro del barco Vamos a tirar marcha atrás Y nos vamos a dirigir Hacia el lugar Hacia... No sé ni hablar Hacia el lugar Hacia el lugar En principio Nos tenemos que ir por aquí Vale Y ahora por aquí En primera persona No sé qué tal se verá esto Ah, bueno Se ve guay Vale Y ahora con mucho cuidado Vale, ya estoy viendo allí La ambulancia Uy, que justo hemos pasado Vale, vale Y los bomberos Es que está todo el mundo allí Mirad Es que está todo el mundo aquí Vale Ahora os enseñaré un poquito El escenario Madre mía La que hay aquí montada Vale ¿Veis? Los coches están ahí Tenemos a los bomberos ahí Haciendo de las suyas Ahí los bomberos también Bueno, bueno Es que tenemos de todo Vale Eh... Voy a aparcar aquí Vale No creo que esto se vaya Y vamos a ver Si nos bajamos Si nos bajamos por aquí Eh... No puedo hacer subir El vehículo este Vale ¿Puedo registrar el coche? Sí que puedo registrar el coche Vale Subimos por aquí Estamos registrando Si hay personas, eh Un momento Que yo para Buscar cosas A veces doy una vuelta Más grande Porque me gusta Vale Allí está el bombero Arreglando La farola Y aunque no lo parezca Estoy buscando cosas De hecho Ay, no me puedo meter Bajo el agua Pero bueno Lo más seguro es Que llamemos A la grúa Aunque no sé Por dónde se va a meter Pero bueno Vale Genial Dime que no has encontrado Nada Y ya está Vale Ueh Vale Ya está Ya hemos salido Vale Eh... Nada Nada interesante Nada interesante Genial Pues Vale Vale La grúa está allí No sé si lo puede coger El coche Desde aquí Vale Es que esto Se ha pillado un poco No pasa nada Eh Que sí Vale Ya está Es que he apretado Tantas veces esto Vale Genial Ya está, eh Chaval Deja ya de Vale Vale Ya lo estoy controlando yo El camión a lo mejor Tardará un poco Nosotros vamos A hundirnos por aquí Y este coche No sé cómo ha tenido Que ser el accidente Para que haya tenido Que aparecer Hasta aquí abajo Eh La verdad es que Voy a avisar a la radio O sea A la central De donde es Madre mía ¿Qué hace el coche? Bueno Pues por lo menos Se ha llevado el coche ¿Qué queréis que os dice? Vale La licencia la tiene expirada Entonces Haciendo esto Puede ser Eh Puede ser De que el coche Haya sido robado Y haya tenido este accidente Pero bueno Vamos a llamar también A La grúa Y nosotros Chicos Vamos a salir Un momento Vale Uy Que leche me he pegado Vale Mira Vamos a utilizar las cosas bien Porque si no luego Me echáis bronca Vale Así que nos subimos aquí Están los socorristas y eso Vamos a aparcar aquí A ver Si puedo Vale Minimoo Por favor Eh No, no, no Pero para el otro lado O la leche Que afición con tirarse al agua Vale Subimos por aquí Y os voy a enseñar La parte de abajo O sea Esta parte de aquí ¿Veis? Aquí están los bomberos Aquí está el buen hombre Este que no está haciendo nada Pero este Mirad chicos Este está controlando el tráfico Me encanta Me ha entrado hipo Me encanta Mirad con que ánimos Controla el tráfico Por favor Está cansado Ahora Mira, mira Pasen por aquí Por favor Pasen por aquí Aquí tenemos la ambulancia Y ahí tenemos Todo el comando Que se ha hecho En el que está hablando La guardia civil Socorristas y bomberos Y nosotros Obviamente Saltaremos desde ahí Desde lo más alto Vale Aquí arriba Hay dos camiones de bomberos También La unidad GAS Que aquí hay uno Vale Y allí Hay la otra furgoneta Eh ¡Uy! ¿Hola? ¡Hoy va! Vale Bueno Pues nada Dicho esto Vamos a subirnos A nuestra lancha El que está aquí Y nos vamos a ir Hacia el lugar Donde teníamos Pensado ir Bueno Eh Bombero Te rescato Sube Que te llevo Vale Pues no Diré El mínimo No puedes dar la vuelta aquí Por favor Me llaman Minimunator No sé cómo se dice Vale Ahora sí ¡Olé! He dado la vuelta Genial Vamos a ir Eh ¿Puedo encender las luces? No Qué bien No las puedo encender Bueno No pasa nada Nos dirigimos A toda velocidad Por esta zona De aquí En principio Es todo recto ¿No? Sí Es todo recto Vale Ahí estamos Sí señor Si os gusta este tipo De vídeos chicos Decidme Donde os gustaría Que enterrara Un coche O si queréis Vosotros mismos Me lo podéis hacer Me podéis enterrar Un coche Y en un mapa Y luego Me lo dejáis escrito O sea Me dejáis pistas Y me pasáis el mapa editor ¿Vale? ¿Qué os parece chicos? Pues nada Voy a aparcar Esto allí mejor Al lado de la Otra furgoneta Que por cierto El remolque Me ha desaparecido Pero bueno No pasa nada Eso es A ver Así Esto ahora lo doblamos Y lo metemos Dentro de la furgoneta Vale chicos Pues me voy a cambiar Y vamos a hacer Un servicio más De estos De los que controlan Pues no sé Algo Los que controlan Algo Genial chicos Pues ya está Salimos de aquí Antes de nada Quiero decir una cosa Y es que Muchos de vosotros Me habéis dicho De que Suba Por ejemplo Una disputa Doméstica Que me la inventé Yo en tal sitio Pero con la policía De Argentina La verdad es que cuesta Lo iré haciendo Poco a poco ¿De acuerdo? Así que Paciencia Es lo único Que os puedo decir Por ahora Vale Bueno Nos dicen Que vamos A este servicio Pues vamos a dirigirnos Hacia allí Ah vale Que por aquí encima No es Tengo que decir Que con el mod visual Que tengo Y las luces Me enamoran Cada día más Este juego Vale Apago las sirenas Básicamente Porque no hay tráfico Y con las luces Se me debería de ver Muy de lejos Vale Si no por ejemplo A este Ahí va No Ahora Si no por ejemplo A este de aquí enfrente Pues le haría largas O ¿Veis? Ah sí Esta señora porque corre Vale Están Aquí Vale Pues nos colocamos aquí No sé si estas son las luces No Vale Es la L Pero no voy a apretar la L Vale Nos bajamos A ver que nos cuenta Hola Que pacha Gracias por responder muy rápido El vehículo Se ha saltado Un semáforo En rojo Está registrado ¿Cómo que se busca? Eh No Vamos a decirle Que vaya a él Vale Eh Venga chaval ¿En serio? Vale Vale Persecución 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 Eh ¿Quién nos está disparando? Vale 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 Menos mal que me he cogido este 4x4 Porque va súper bien Porque va súper bien Vale Una unidad más ¿Dónde va? Vale A ver si me hace caso ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale A ver tú chaval ¿Cómo puede ser que vaya más rápido que yo? Soy de un 4x4 Y hay nieve Vale He pedido más refuerzo Venga va Que lo tenemos ya casi Venga vamos Vale Tengo una idea Tengo una idea Es verdad Que puedo hacer esto A ver si lo pillo Vale Ahora Vamos Uy Que se me va el coche Vale Ahora sí Venga va Detenerlo Sí Sí La pincha a las ruedas Genial Uy ¿Dónde va? No 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 Me tengo que poner delante Delante No No Venga, al suelo Al suelo, al suelo, al suelo Vale, yo tengo coche Yo es que si me... Vale Uff Pues menos mal, chicos Bueno En otros episodios diría Pues aquí se acaba el episodio Pero como lo vamos a hacer real Lo que vamos a hacer en este caso va a ser Ir hacia donde tiene el coche Vale Yo aparco aquí Vale Y vamos a registrar el coche Vale, aunque bueno Madre mía, la han pinchado Una Dos Tres Yo creo que las cuatro ruedas Bueno, no, tres ruedas Vale, nada interesante Pues nada, vamos a decir que venga La grúa, chicos Y que se lleve este vehículo A ver, señorita, por favor Y nada, chicos Ahora sí que sí Espero que os haya gustado este episodio Algo más Fuera de lo común Para que lo entendáis Y nos vemos en el siguiente Con más y mejor Así que un saludo Y hasta el siguiente vídeo Me muero Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!